Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 31 la botella Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del sol y del calor del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hasta allí, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar. Pero nada sucedía. Desilusionado cayó postrado hacia atrás y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría y pudo leer que decía Usted necesita primero preparar la bomba con todo el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua. ¡Llena de agua! De pronto se vio un dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir. Pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo y podría tomar toda el agua que quisiera, o tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debía perder todo el agua con la esperanza de que aquellas instrucciones poco fiables, escritas, no sabía cuánto tiempo atrás, fueran ciertas? Después de dudar durante largo tiempo, decidió confiar y hacer lo que le indicaba el mensaje. Derramó todo el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear. La bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos. El hombre se esforzó más y más y de repente surgió un hilo de agua. Después, un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia, fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su refrescante contenido. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajante. La llenó hasta arriba. Tomó la pequeña nota y añadió otra frase. Créame que funciona. Usted tiene que dar antes toda el agua para poder obtenerla nuevamente. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en